Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez les traigo un video para las personas que me han preguntado sobre cómo he sistemado yo mis uñas desde que me mudé acá a Panamá. Bueno, como saben, y les he contado muchas en Facebook, yo estoy ejerciendo mi carrera que es ingeniería civil acá en Panamá y lo que me demanda demasiado tiempo, casi 11, 12 horas diarias, por lo que no tengo mucho tiempo para hacer uñas y para hacer videos. He arreglado en una esquinita de mi habitación un puesto, como lo ven aquí, ahí abajo tengo la tina del pedicure, ahí tengo mi cámara donde grabo, algunas dos, tres cajoncitos de estos mueblecitos de plástico que tienen sus cajones, contenedores, y acá está la mesita. Como mis cosas básicas para hacer las uñas. Entonces voy a pasar rapidito acá. Por aquí tengo estas cositas que son de la lima de értica, del drill. Tengo pinceles, los pinceles de gel, los pinceles de acrílico para decoración, 3D, para pintura, one stroke. Acá abajo tengo ageles, esto es el buffing cream, vasito, aquí el vasito donde hago los mixes. Acá abajo tengo limpiador, el Dappen Dish, aceite para cutículas, formas, el desinfectante para esterilizar las herramientas que uso en stainless steel, los cuticle pusher, y todas estas herramientas así de acero inoxidable. Las cremas para las manos, tengo esto, con todas las limas que utilizo. Acá tengo, este es el sanitizador, perdón. Esta es una crema refrescante para los pies después del pedicure. Tengo el alcohol, tengo el acetona, el chill. Ahí está mi drill. Tuve que comprar un drill nuevo porque el que traje, pues como era 220 de allá, no me funcionaba aquí en Panamá. Así que tuve que mandar a comprar este. Bueno, esto es, como les dije, mi trabajo de ingeniería civil, esta es la compañía donde trabajo. Mi carnet, voy a ponerlo por acá, está fuera de lugar. Mi lámpara, que hice unas uñas y pues está llenita de polvito donde limé. Ok, el control de la cámara. Vamos a empezar. Yo compré esto, es como un organizador de acrílico. Aquí tengo geles de colores, tengo primer, tengo el top coat en gel. Tengo punteros, tengo la cosita con la que revuelvo los mixes, empujador de cutículas, pinceles, brochas, más limas. Tengo tijeras. Por acá atrás tengo la crema de coco. Tengo los stamping plates. Tengo más geles de colores, tengo monómero, limpiador, etc. En la primera gavetita tengo cosas varias. Tengo más geles, aún tengo dinero de Hong Kong. Más geles de colores. Geles para 3D. Wipes de OPI. Tweezers, los repuestos de las uñas. Estos son pads de alcohol prep pad. Ya vienen preparados con alcohol. En la que sigue, tengo los geles en formato de plumilla. Tengo goma para los tips. Tengo la cuestión de los stamping plates. Tengo buffers. Estos son para anhelar. Pinceles. Estos son formas de plástico. En este formato. En este otro. Estas formas así. Con cartón. La verdad es que tengo un montón de formas. Ahí atrás tengo formas para estileto. En la que sigue tengo pinceles. Muchos pinceles. Los sanding bands. Pinceles para gel. Pinceles para melar. Pinceles para acrílico. Tengo herramientas. Tengo herramientas. Cuticle pushers. Las puntas para el drill. Bolsitas para los swaps. Para vender mezclas. Más sanding bands. Acá tengo los stickers. Nail stickers. Estos que son las formas de aluminio. Formas permanentes. Tengo aquí. Estos son los dual forms. Y pues acá tengo todos los mixes. Ya con acrílico. Estos ya tienen acrílico. Todos. Aquí están los crochet shell. Estas bandejitas. Estos son hexágonos. Estos son Swarovski's. Diferentes tamaños. Aquí tengo colitas de sirena. Aluminio. Allá tengo cola de sirena grande. Y fine glitters. Creo que tengo un vasito. Que no lo he usado. En estas grandes. Pues tengo. Todo lo que son los tips. Las dedos de práctica. Bolsitas. Bolsas de diferentes tamaños. Y tips. Transparente. Transparente. Blanco. Natural. Todo esto está lleno. Tips. Hasta atrás. Bolsas de 500 tips. Cada una. Este. Acá. Esta. Esta aquí. Esta está llena de geles. Vamos a quitarle. Galón. Esta está llena de geles. Y de formas. Geles. 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 Hasta allá atrás. Todo está lleno de geles. Y la última. Tiene mascarillas. Que estas tienen el filtro. Tienen filtro. Tengo mis guantes. Ahí atrás. Aquí están. Mis guantes. Tengo. 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 Contenedores vacíos. De diferentes tamaños. Más bolsitas. Geles de colores. En formato pluma. Geles de colores. Asi. De las colecciones. y vamos al de al próximo, este es el más alto aquí tengo mi estuche para los pinceles tengo algodones tengo el papel toalla, tengo estas formas los pads y acá tengo acrílicos de NSI, tengo de organics primer tengo de este KH acrylic powder que no me gusta esto se me manchó este es de High Definition de Easy Flow acá también tengo de Easy Flow High Elements y pincel uno de mis pinceles favoritos que traje de Macao y rico en este tengo esmaltes de uñas variados todavía estoy tratando de conseguir un rack para para meter todos los esmaltes y organizarlos en esto tengo más acrílicos tengo todos los acrílicos de colores tengo los de colores de Easy Flow querubines que todavía anda por ahí dando vueltas todavía queda algo de querubines estos son acrílicos de colores de Easy Flow tengo más de NSI el Clear el Beauty Pink tengo mezclas con acrílico ya limas acá tengo todos los regalitos que me han enviado swaps también todos los swaps que me han enviado todos los regalitos todos también bolsas estas estas cosas de abajo que sí las compré este sí lo compré compré dos tres paquetes de estos que vienen los paquetitos de decoraciones y los compré por estas iridicentes no sé si se aprecian este es blanco iridicente que están divinos acá empieza la glitter manía están todos mis glitters no los tengo no los tengo todos como decirles no los tengo arreglados por por el tipo de glitter sino que por lo menos los puse para tenerlos allí en orden aquí tengo los crochet chill con chanacar tengo los fine glitters aquí tengo cola de sirena grande tengo los beads esto fue regalo también de de Shio tengo estas cositas que esto sí lo traje de todo de Macao todas estas cositas también está glitters glitters y de abajo acá atrás hay rueditas rueditas con estas cositas de girls florecitas rhinestones rhinestones más grandes cuadrados spots metálicos de todo fino más cositas de estas marta stuart recollections todos estos que ven aquí atrás son bolsas de microbeats estos son los que ya he abierto acá más aquí están los chonkis los chonkis tengo fine glitters tengo shapes de estrellas de corazones por lo general chonkis todos son chonkis acá sí alguna que otra colita de sirena acá están los holográficos que traje de Macao y están aquí hay pelitos crispies que le llaman también colitas de sirena fine glitters hay shapes de estrellas de todos los colores los pelitos más esto lo tengo así paraditos porque son tubitos a ver si esto no se me cae una más de decoración acá tengo todo lo que son rhinestones de todos los tamaños a ver si esto enfoca ok rhinestones de todos los tamaños rueditas más más glitters chonkis fine glitters pelitos mylar acá tengo todas estas cositas con shapes diferentes rhinestones también acá tengo limas limas muchas limas y geles más geles vamos a quitar esto acá tengo aquí geles estos son los geles rosa latte formas cualquier cantidad de formas todo esto todo esto está ahí atrás son geles y formas y la última tengo todos los buffers tengo algodones rótulo de pande celulosa y eso es todo así es como he sistemado mi esquina de las uñas después de regresar acá por demás espero que no se les haya hecho muy largo el video nada nos vemos a la próxima un beso enorme se les quiere mua